La Cruz Roja de Pérez de León trasladó esta tarde un adulto de 62 años de edad desde el sector del Carmen de Cajón, con múltiples heridas provocadas por un arma blanca. Se trata de un machete. El sujeto presenta heridas en la espalda y manos, por lo que los cruzrojistas lo están atendiendo y fue trasladado en condición delicada al Hospital Escalante Pradilla para su atención. Roger Núñez de la Benemérita Institución nos explica. Buenas tardes. Efectivamente, Carmen, se está atendiendo en este momento un incidente en el sector del Carmen de Cajón. Se reportó un adulto mayor con múltiples heridas causadas por un machete. Unidad 1418 del Comité Auxiliar en Pérez de León abordó la escena y está trasladando en este momento a un adulto confirmado de 62 años, el mismo con múltiples heridas de machete. Según se detalla a nivel de espalda y manos, se está trabajando en controlar el sangrado y demás. Se está trasladando en una condición prioridad 1, o sea, categoría roja, condición delicada, al Hospital Escalante Pradilla, escoltado por miembros de la Fuerza Pública que están colaborando en la emergencia. Y ya el Centro Médico Escalante Pradilla sale a shock debidamente activado en la espera del ingreso de esta emergencia. Desde el sector del Carmen de Cajón hacia el Hospital Escalante Pradilla. En este momento se está atendiendo esta emergencia. Buenas tardes.